Tantos momentos, tanto amor que te tuve Para mi, fue muy difícil hacer tu adiós Y no me explicaste, no me dijiste que amabas Tras de mi, a otro hombre mas ciego que yo Y tarde comprendí que no eras la mujer ideal Que todos envidiaban Pero mas me dolió que mi mejor amigo provocó tu adiós Que pena tus besos y tantos momentos perdidos Que pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Que pena tus besos y tantos momentos perdidos Que pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Como me duele amor ver caer tantos sueños de una sola vez Distinguido Y tarde comprendí que no eras la mujer ideal Que todos envidiaban Pero mas me dolió que mi mejor amigo provocó tu adiós Que pena tus besos y tantos momentos perdidos Que pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Que pena tus besos y tantos momentos perdidos Que pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Que pena perderte una vez mi gran amor y un amigo